Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que sea liso, ponte el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más veremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió Cuando tus ojos vi, no hay vaya a lo oscuro Ni me despedí, yo no te busqué No, chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No, aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Vuelto a nacer Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra No, quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti Mami, ya me olvidé de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Prende el acelerador Te vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Estoy buscando a alguien que me quiera Como Puka quiera Garu Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cupcake Bebecita de chumli Un bufetón a tu pompa with me Móntate en la nave Tú no viene en el full speed Y Es como el que te está rotiendo en el LG Se fue su rojo cuando el comido chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la glock Ella es su pompa potea Como un twerkeo Pa' que yo la vea Yo le llego tendencia Le caigo a tu artea Solo pa' que vea Que le digo a ver el OG OG Cush Sube, baja, modos Gente hay que espero, todo No, no, no fu, vamos el Dami Suvi, chin, no tiramos, no Ando con el polino o con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida de quita que quería Portando a Uji de califa y no te hablo de mí Ha caído Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El cora lo tengo como rompecabezas Y yo pulito en la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de Chumli Un bobetón a tu pompa with me Móntate en la nave Tú me ven en full speed Y es como el carro está rompiendo mi rey Ella en su pompa potea Como un traqueo porque yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a tu artea Solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosado como Majimo En el PBT me baila en la pared Con el que fusiono de Viggete Joku Y yo cuando Te veo perreando Se entrope en mi cama como Juli lo mama Mientras estoy jugando Nintendo Con tus sentimientos Como Pukagaru y Johanna Suharu Me voy envolviendo Un cosplay bebecita de Chumli Un bobetón a tu pompa with me Móntate en la nave Tú me ven en full speed Te como el Westside Te rotundo con el Looney Chiquiri bam 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 Chiquiri bam chiquiri bam Chiquiri bam chiquiri bam Chiquiri bam bam Dime, 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 dime Dime palito Me llego, voy con el falsedad Ella baby, me voy a volvido Ya, 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 ya Desde que tú eras mi anime Me tiró y le llegué, yeah, yeah, yeah Westside, Westside Yeah, yeah, yeah Fui culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca me dijo Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tu lo tuyo yo haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu nazisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya Yo me repito en la movie otra vez Que esa ya la vi Desde yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar a tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que Tú fue culpa tuya Y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Yo sabía que esto pasaría Pero tú y yo ya haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh No sé si es casualidad Que yo me siento así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Es así, es así, es así Es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Esa totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te remola Yo soy fan de esa posbola Con la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta Repiola Ey Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está odio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Baby, tú eres mi droga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.